En japonés. Tenemos muchas palabras que tienen esta especificación en la escritura y sobre todo cuando se evidencia más en el eromagi, justamente porque utilizando nuestro alfabeto para representar los sonidos del japonés, se vuelve más fácil no identificar cuándo hay una doble consonante. No la vemos doble y ya está. Ahora, tenemos casos en los que hay una doble T en las palabras. Casos en los que hay una doble T, como por ejemplo en otto. 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 Repitan siempre después de mí con el micrófono apagado, por favor, para que no se vaya a saturar el audio. Después de mí, en voz alta, para que practiquen un poco. Entonces, aquí es otto. Otto, ajá. Significa esposo en japonés. Y aquí es importante hacer la doble consonante porque si nos equivocamos y no hacemos otto y decimos otto, estamos diciendo la palabra sonido en japonés. Entonces, aquí, bueno, como verán, es bastante evidente que la pronunciación debe ser la correcta para poder indicar lo que realmente queremos decir. La representación escribiendo en jiragana de la palabra otto, que significa esposo, es la que ven aquí, es la que aparece aquí, ¿no? La vocal o, la sílaba to al final, y en el centro vemos otra pequeña sílaba, que ya luego vamos a ver de qué trata, pero que se utiliza justamente para representar o para indicar que se repite, o sea, es una doble consonante, de la sílaba siguiente. O sea, este símbolo aquí que vemos, nos está indicando de que, si bien la sílaba siguiente es to, yo esto lo tengo que pronunciar t, t, o. Me dice que se duplica la consonante de la sílaba siguiente. O sea, cada vez que veamos este símbolo en este tamaño pequeño, va a significar eso, ¿no? Una, duplicar la consonante de la sílaba sucesiva, ¿de acuerdo? Un pequeño tzu, yo le llamo pequeño tzu, ya lo van a ver en mis clases de la, de la, de jiragana, esto yo le llamo pequeño tzu, ¿no? Mi querido amigo, que les da un poco de dolor de cabeza a ustedes, pero van a ver cómo lo van a terminar queriendo. Luego tenemos aquí el doble N, ¿no? Hay palabras en japonés que tienen doble N, como justamente el saludo que habíamos aprendido, konnichiwa, konnichiwa, y es konni, konni, konnichiwa, a ver, practican, por favor. Konnichiwa. Hi, konnichiwa, des, hi. Significa buenas tardes, pero también les dije que significaba un hola, ¿no? Un hola un poco más genérico, ¿de acuerdo? Profesor, ¿sí? Yo tengo una duda. En la palabra otto, hay un tzu chiquito que te marca que se repite la T, pero en konnichiwa no veo uno. ¿Cómo sabes que ahí también se extiende una consonante? Exacto, a eso, justamente eso lo iba a especificar ahora. En este caso, no todo, no todas las doble consonantes se van a representar en la forma escrita con un pequeño tzu. Porque no siempre va a haber en sí, de por sí, un pequeño tzu a indicarme que sí, lee doble. ¿Por qué? Dependiendo del caso. Por ejemplo, aquí, perdón, dame un segundo. Los diapositivos se enloquecen. Ahora, tenemos aquí la escritura en hiragana. Nos vamos a desmenuzar un poco. Aquí es la sílaba ko, esta es la sílaba nu, esta es la sílaba ni, esta es la sílaba chi, y esta es la sílaba wa, oha. Ahora, aquí ya de por sí, ¿no? La lectura me dice, lo que yo tengo que leer esto, kon, ni, chi, wa. O sea, yo aquí no necesito de un pequeño tzu para representarlo en un drama de una doble consonante. Porque ya de por sí, la palabra incluye estas dobles consonantes en la división de sílabas. O sea, no es como oto, que oto de por sí, yo necesito duplicar la consonante te, porque no hay una sílaba más. O sea, en el caso de kon, ni, chi, wa, tenemos una n, ¿no? En la letra n, en japonés, se considera una sílaba sola. O sea, el sonido nu, solo, ¿no? Es uno de los pocos, de las pocas sílabas que, es más, la única sílaba que se podría considerar, ¿no? O sin vocal, es solamente una consonante, nu. Bien, entonces, kon, ni, chi, wa, se escribe de la siguiente forma, ¿no? Con la ko, n, ni, chi, wa. Es por eso que cuando esto lo intentamos representar utilizando el alfabeto latino en romaji, sale lo que vemos aquí, kon, ni, chi, wa. ¿De acuerdo? En el romaji vemos una doble consonante, entonces sí, justamente la pregunta de su compañero es bastante lésita, ¿no? Bueno, ¿dónde está el su? Porque dijimos que aquí para to teníamos un pequeño su. En este caso, no. Porque ya la palabra de por sí incluye la letra n, no, el sonido n, que es considerado una sílaba en japonés. ¿De acuerdo? Bien. Ahora tenemos otro caso, que es la doble s. La doble s en japonés. Aquí tenemos la palabra sashi. Sashi. ¿Qué significa revista? Sashi. ¿Todos? Sashi. Significa revista. Y aquí vemos cómo aparece otra vez nuestro querido compañero, el pequeño tzu. A ayudarnos aquí a duplicar la s de la sílaba shi. Porque esto, desmenuzándolo, es za, su, shi. Opa. ¿Ok? De esa forma. Este minúsculo, perdón. Sashi. ¿No? Porque esta sería la doble s que duplicamos con el pequeño tzu. Recuerden que el pequeño tzu, cuando lo utilizamos, duplica la primera consonante de la sílaba siguiente. La sílaba que viene después del pequeño tzu. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Bien. Ok. Ahora, déjame ver. Vamos a hacer una pequeña práctica de lectura, ¿no? Siguiendo las reglas que hemos visto acá de fonética. Con la siguiente diapositiva. Aquí tengo algunas palabras. Voy a ir llamando uno a uno. Y ustedes van a ir leyendo la que les corresponde. ¿Ok? El significado de las palabras están debajo, en el mismo orden. Así que pueden ir viendo. Antes vi que su compañero José había levantado la mano. ¿Querías decir algo? Yo tengo una pequeña duda. Me causa un poquito de conflicto. Por ejemplo, con Ichiwa termina en Ja, que se pronuncia Wa. Pero en el silabario de Hiragana, el Wa tiene otra forma. Ajá, así es. El Wa tiene esta forma. En la que está aquí. Y ahora sí explico. Gracias por tu pregunta. Este, en muchos casos, muchos casos. A ver, déjame ver si ya lo tengo en las diapositivas aquí. Ok. Sí lo tengo, pero mejor lo explico en forma más global ahora. A ver. Cuando tenemos saludos como Konmichiwa o Konbangwa. En este caso, lo que sucede es que estos son saludos históricos. Son saludos que se originaron en Japón de hace muchos, muchos, muchos siglos. En esas épocas, probablemente, la sílaba que vemos aquí se pronunciaba Wa. Y con el pasar del tiempo, también se terminó por pronunciarse Ha en muchas otras palabras. Por ende, el saludo se quedó como en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, también cuando en español, que se habla en México, ¿no? Por ejemplo, tienen, cuando responden al teléfono, ¿cómo dicen? Bueno, eso, como bien sabían, es una especie de residuo de cómo se respondía anteriormente al teléfono en las primeras épocas, ¿no? O sea, cuando se le preguntaba a la operadora que conectaba un teléfono a otro, ¿no? Ya está bien la conexión, ya puedo hablar, o sea, bueno, ya está buena la conexión. Entonces, se quedó. Y ahora ustedes utilizan bueno cuando responden al teléfono, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que son un poco históricas, que actualmente no tienen mucho sentido, si los pensamos, ¿no? Se quedaron así tal cual, desde cuando fue su origen. Lo mismo sucede en saludos, en el idioma japonés, por así decirlo, ¿no? Con un ejemplo parecido, como con nichiwa, ¿no? Es histórico, por ende, mantiene la pronunciación de prácticamente hace mil años. Pero, actualmente, la sílaba que escribimos es ha, al final. Y en algunos casos, como en los saludos, se va a pronunciar wa. O también, cuando esta sílaba está en función partícula. En función partícula. Recuerden que les había comentado que en japonés utilizamos partículas para darle un poco más de forma, de por sí, a las expresiones y a las frases. ¿Entienden? Entonces, es bastante... Vamos a ver, no los quiero confundir diciéndoles ya todo esto ahora. Pero, esta sílaba que ven aquí, que es ha, se va a pronunciar wa. O en saludos históricos como este, que son muy pocos. Muy, muy pocos. O cuando la sílaba se utiliza en función partícula. Cuando está marcando el tópico, tema o sujeto de la oración. Y eso lo vamos a ir viendo, justamente, creo yo, la siguiente semana. Entre lunes o martes, por ahí, entramos a ver bien toda esta parte. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Ok. Pasamos, entonces, a la práctica de lectura. Me interesa saber quién puede utilizar su micro, así que levanten la mano en la aplicación. Onegashimasu. Ok, perfecto. Vamos a iniciar con Fernando. Leamos la primera frase. Otodosan. Otodosan, entonces. Hi. Rafael, siguiente. Oka-san. Oka-san. Kevin,次i ni. Oji-san. Hi. Oji-san. Mariana. Oba-san. Hi. Oba-san desu. Pamela. Zutto. 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 Hi. Weng, nuevamente. Zutto. Zutto desu. Luego tenemos, Gabriela. Hi. Zettai. Zettai, hi. Sittlali. 最近. 最近. 最近,ですね. はい. Natalia-san. Jotto. Jotto. Jotto,はい. Abby. Sucoshi. Sucoshi,はい. Jose. Jose. Fernando. Onegai. Onegai. Hi. Rafael. Otra vez, yo. Hi. Daijobu. 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 Hi. Sorry. Aquí la primera es i, de la siguiente. Mariana. Es iyo. Hi. 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 Siguiente, Pamela. Yakusoku. Esa, esa primera sílaba hay que pronunciarla un poco más suave. No es tanto como la griega del español, es un poco más suave. Ya. Yakusoku. Yakusoku. Hi. Yakusoku. Hi. When, la última. Yosu. 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 I saw this, man. Yosu. Significa bueno para expresar una capacidad, ¿no? Ahora, estas palabras, aquí tienen su significado. Muchas de ellas son sustantivos, otras son adverbios. No hay ningún verbo, me parece. No. Entonces, pueden irlas ya escribiendo en su cuaderno de vocabulario, junto con los saludos que hemos estado viendo durante esta semana. Yo les aconsejo mucho tener dos cosas. Ah, ok, José, no pasa nada con el micro. Bueno, para el curso, no se los dije en las primeras clases, pero aprovecho, ya que estamos sin igual en la primera semana, me gustaría que vayan viendo el modo de procurarse un cuaderno de esos que utilizan los niños en kinder, esos de recuadro grande, y no me acuerdo cómo se llaman, cuadro alemán, creo que le llaman aquí, no me acuerdo, sinceramente. No sé si me entienden a lo que les estoy diciendo. ¿Cuadrícula grande? Bueno, en México tenemos dos cuadrículas. Ah, en la otra. Bueno, yo tengo mi niña en la primaria. Es cuadro grande y cuadro pequeño. De cuadro grande, entonces, ¿no? De cuadro grande, porque nos va a servir muchísimo que dentro de poco empezamos hiragana, ¿no? Y yo igual les compartiré las plantillas, ¿no? Como les comenté, pero las plantillas son un poco limitantes en el sentido de que tienen poco espacio, poco espacio para repetir las sílabas. Y ya que los silabarios del japonés hay que escribirlos, pues, una cierta cantidad de veces hasta que los memoricemos, tanto escritura como lectura, les aconsejo mucho comprar uno de esos cuadernos, de modo que puedan ahí escribir cuantas veces quieran, ¿no? Cada cuadradito va a ser que lo vamos a utilizar para sílabas que vamos a ir escribiendo. Luego, posteriormente, cuando veamos kanjis o cuando veamos el otro silabario katakana, van a utilizarlo, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser un buen consejo, ¿no? Que ya lo vayan comprando o intentando conseguir. No es de recuadro grande, porque así los va a ayudar a ustedes a no tener mucha preocupación, ¿no? Con los recuadros pequeños, ¿no? Como los cuadernos para matemáticas, por ejemplo. Ahí, pues, sería un poco complicado en un inicio escribir las sílabas de jiragana tan pequeñas. Entonces, mejor comprar un cuaderno de recuadro grande, así no tienen mucho problema al inicio, ¿ok? Otra cosa que sí les aconsejo es, no sé qué utilicen para sus apuntes, ¿no? Pero sí les aconsejo mucho hacer una sección de vocabulario en todo lo que van escribiendo, ¿no? Donde van poniendo únicamente las palabras, no solamente las reglas de gramática, sino las palabras de vocabulario que vamos encontrando durante la clase, ¿no? De repente van a ir armando un cuaderno donde, no sé, de aquí en un mes ya van a tener, no sé, 50 a 60 palabras en japonés, ¿no? De acuerdo a las que vamos aprendiendo día con día en los ejercicios o en las reglas de por sí y demás. Entonces, eso también se les aconsejo. Y las diapositivas que voy a ir compartiendo, ¿no? Como en el pasar de las semanas en Classroom, ya hay esa elección de ustedes, ¿no? Hay quien las imprime, hay quien las copia nuevamente en sus apuntes, lo que sea. Pero lo importante es que ustedes tengan el material siempre a la mano, ¿no? Bueno, ya les comenté al inicio de clase, de curso, este es un idioma muy interesante, pero al mismo tiempo es muy empeñativo, no sé si se dice así. No, va a requerir mucho esfuerzo de nuestra parte en algunos temas más que en otros. Por ende, sería de mucha ayuda que tengan el material a la mano, ¿ok? Ok. Entre el vocabulario pueden también incluir los saludos, ¿verdad? Sí, sí, claro, también. ¿Sí? Sí, Ángel me pregunta, ¿en japonés no se dice siempre itsuma demo? Itsuma demo, sí, pues significa siempre también. También, así que lo podrías utilizar, itsuma demo. Ok, bien. Ahora, perdón, se me va la voz. Una pregunta, ¿a ya qué tan frecuentemente utilizan el ok? Porque podemos, aquí es mucho en, bueno, en Estados Unidos, en México, en todos lados prácticamente. Y allá, ¿es tan frecuente como aquí? Y lo dicen así como está, ¿y yo? Es más frecuente decir ides. Ides. O, ¿qué más podríamos decir? Ah, sode. Es que hay muchas formas en realidad para indicar, para indicar una frase asertiva o una frase en la cual digamos, ah, ok, ¿no? Como diríamos en español o en inglés, ¿no? También existe la variante ok, que significa ok, también. Que de hecho se escribe en catacana porque es adoptada en inglés. Pero no es tan común. No se dice, podríamos decir ides, para decir ok, ¿no? Está bien, podríamos decir todes, para decir también lo mismo, ¿no? Así es, está bien. O yokata, yokatades, ¿no? Que también significa está bien. Ok. Pero hay muchas formas a ver que dependiendo del contexto y de la persona con la cual se hable, se va a utilizar una u otra, ¿no? Pero ya luego vamos, yo creo que lo vamos a encontrar en diálogos en algunas de estas expresiones, ¿no? ¿Bien? Ahora, vamos a ver. Otro punto importante hablando de la fonética es la entonación. De hecho aquí he escrito bum no intonation. Bum no intonation. La entonación de las frases en el idioma japonés. Es algo muy importante. De hecho en muchos cursos ni siquiera se le presta atención porque se considera que el japonés es más simple en pronunciación y todo. Y de hecho lo es si lo comparamos con el chino, por ejemplo, ¿no? El chino que tiene tonos, es un idioma de tonos, por ende es muy complicado de aprender para nosotros hispanohablantes. El japonés no es tanto de tonos. El japonés es más de entonación global, de todo el enunciado, ¿no? Entonces yo aquí lo que he escrito es tres frases, ¿no? Una frase afirmativa, una frase negativa y una frase interrogativa. Y lo que les voy a precisar ahora es la pronunciación de cada una de ellas, ¿no? Para intentar mostrarles cómo cambia la entonación global, más no la entonación de cada palabra en sí. Ahora, una frase afirmativa en japonés tiene una entonación bastante neutral. Decimos, umi-e ikimasu. Umi-e ikimasu. Umi-e ikimasu. Umi-e ikimasu. Umi-e ikimasu. Se considera que esta es una entonación neutral, un tono neutral de la frase cuando decimos una afirmación, ¿no? Cuando yo digo, watashi wa kusutabo desu, yo soy Gustavo. Pero cuando tenemos una frase negativa, la entonación de la frase va a cambiar y va a ser descendiente. O sea, yo digo, umi-e ikimasu. Umi-e ikimasu. Empiezo así, umi-e ikimasu y desciendo en el tono. Muy chido, ¿no? Umi-e ikimasu. Umi-e ikimasu. Umi-e ikimasu. Umi-e ikimasu. Todos una vez más. Umi, oh, perdón. Umi-e ikimasu. Umi-e ikimasu. Umi-e ikimasu. Umi-e ikimasu. Umi-e ikimasu. Hay, sabes. La frase interrogativa será con tono ascendiente. Entonces decimos, umi-e ikimasu-ka. Umi-e ikimasu-ka. Umi-e ikimasu-ka. Umi-e ikimasu-ka. Umi-e ikimasu-ka. Hay, más chido, una vez más. Umi-e ikimasu-ka. Umi-e ikimasu-ka. Umi-e ikimasu-ka. Umi-e ikimasu-ka. Iniciamos a hacer el tono ascendiente con, cuando llegamos al verbo, ¿no? Ikimasu-ka. Ok. Umi-e ikimasu-ka. 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 cada vez que encontremos frases dependiendo si son interrogativas negativas, afirmativas hay que intentar reproducir el tono correcto, porque repito, si bien es cierto el idioma no requiere que cada palabra tenga un tono específico, si va a prestar atención a este tipo de entonaciones dependiendo de la función de la frase si ya sea afirmativa, negativa interrogativa, etc. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, bien ahora no sé si el día de ayer les pregunté a ustedes, les hablé sobre un proyecto de evento para mayo del idioma japonés en Marquesa creo que no les dije, ¿no? Ok, de hecho se me pasó con ustedes lo siento, Gómez ahora, quien les habla también es el coordinador del curso en todo el instituto digamos que manejo un poco toda la parte toda la sección de japonés por ende soy el encargado también de crear eventos culturales dentro del instituto que pueden llamarles la atención a ustedes los asesorados del curso los estudiantes ¿no? Entonces yo lo que estoy haciendo es recopilando un poco comentarios o ideas de todos ustedes para luego aplicar y crear un pequeño evento de cuatro o más sesiones en el cual cada sesión en cada sesión se toque un tema distinto relacionado al idioma japonés o a la cultura japonesa entonces aquí tenemos a ver yo esta encuesta la empezaba ayer con los grupos que tengo y muchos me han comentado de diversos aspectos entonces me gustaría escuchar a ustedes ¿no? ¿qué temas les llama la atención del idioma japonés o la cultura japonesa? ¿qué les gustaría por ejemplo escuchar charlas pequeñas charlas de 40 minutos hablando de un tema en específico dando más información ya sea cultural o del idioma japonés a ver los escucho bueno yo creo que perdón yo creo que lo más de las cosas más bonitas que tienen es la manera en la que se comprometen es decir como los valores ok los valores bien estoy anotando todo ¿sí? ¿quién más? yo adelante me gustaría saber acerca de por ejemplo las estaciones del año lo de las flores que tienen mucho significado allá eso me gustaría ok los eventos relacionados a las estaciones ¿no? las estaciones del año en Japón como que involucran mucho los eventos en general entonces sí estaría muy bien ¿alguien más? yo yo una de las cosas interesantes que me podría es del Tanabata ajá Tanabata claro y otra también si pudiera sobre las épocas o sea las eras porque he visto que después mencionan que es como la era tensho la era no sé qué realmente no ahí sí desconozco completamente perfecto un poco más de historia para darnos más contexto de hecho la historia aunque no lo crean ha sido uno de los temas más votados entre los entre ustedes siempre más de uno la menciona quieren saber un poco de la historia de Japón es la historia a ver les digo un poco les comento tengo a ver que tengo dos páginas de opiniones a ver aquí dicen hay alguien que me dijo el origen del nombre les interesa saber por qué se llama Nihon el país después alguien me dijo hablar sobre la mitología la mitología de por sí el folclore japonés las criaturas mitológicas las criaturas del folclore de las leyendas japonesas eso también está bueno también me comentaron la mitología pero del aspecto un poco más un poco más histórico o sea porque si bien no sé si saben pero o sea la leyenda cuenta que Japón fue creado por dos dioses el país la península fue creado por dos dioses entonces de repente por ahí se podría también hablar un poco conectar con el tema de la literatura que habla de estas cosas de hecho el origen de la literatura de Japón tiene justamente a la base un texto que es mitológico que cuenta la mitología del origen del país y el origen de la sociedad japonesa entonces hay quien me comentó esto hay quien también quiere un pequeño taller de kanji o de introducción a la escritura de kanji hay quien me habló sobre justamente los periodos también la historia ¿qué más tengo aquí? ah la religión ¿qué religión se sigue en Japón? ¿o cómo es la expresión religiosa en Japón? hay quien obviamente me habló de anime ¿no? quien quiere hablar un poco de ese tema ver un poco también el origen del anime por qué es tan famoso y las diversas categorías de anime y todo lo demás ¿qué más tengo escrito? a ver tengo gastronomía sí, perdón ¿te gustaría qué cosa? ah este hablar